70 años y bueno, anhelando esto y hoy parece mentira que hubiera, que sea una concreción, ¿no es cierto? Algo muy lindo para todos los manquinchenses, quiero creer. Y a los jóvenes les diría que no bajen los brazos, que luchen siempre para adelante. A ver, nosotros por ahí perdíamos la esperanza y por ahí no, pero bueno, este... ¿Sabes? Lo que se hizo realidad hoy, así que es lindo tener esperanza. Mucho se ha trabajado con esta obra financiada por el Plan Castelo y hoy, en el aniversario de la provincia, tenemos el honor y la alegría de poder asistir a la inauguración de este gasoducto. Son más de 300 kilómetros, 350 kilómetros, que irán proveyendo de gas a 17.000 personas en distintas localidades y este proceso lo realizaremos ya la conexión domiciliaria en temporada de menos frío para poder garantizar que durante el invierno sigamos teniendo la provisión actual de gas. Esta obra es emblemática porque habla de una provincia planificada, habla de una provincia con futuro, porque para que se puedan instalar aquí empresas, que pueda haber desarrollo para que nuestros jóvenes, nuestras chicas, nuestros chicos se queden en los distintos pueblos y parajes de la región. Tiene que haber servicios, tiene que haber infraestructura y el gas le cambia o le da la posibilidad a la región de cambiar su matriz productiva. Gracias. 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 Gracias.